la vaca marifinis la madre de la mañeta venga chicos 2 minutos hola que usted lo odio primero penalti venga chicos cuidado 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 quieta quieta ten cuidado atacamos hay mal equipo os este penalti damos un fuerte aplauso hola 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 a ver los goles valoria los goles no 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 Gracias. 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 ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Tiempo, chicos! ¡Tiempo, tiempo! ¡Empate! ¡Nos retiramos, por favor! ¡Tenid cuidado! ¡Toriles! ¡Cuando queráis, chicos, empiece la vaquilla! ¡Tendréis dos minutos de tiempo! ¡La madre que la parió! ¡Tiempo, chicos! ¡Los! ¡Los! ¡Gol! ¡Los! 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 ¡Quieren escucharlos, Valoria! ¡El atún no está prendido en las reglas! ¡Quiere ayudar a marcar a los amarillos! ¡Empate! ¡Vamos, amarillos! ¡Fenomenal! ¡Buena, Samuel! ¡Buena! ¡2-1 por el equipo azul! ¡Venga, chicos! ¡Ahí va el equipo amarillo! ¡Más cerca, chicos! ¡Ahí va el equipo azul al ataque! ¡Muy bien! ¡No se puede agarrar, chicos! ¡Ese gol no me vale! ¡No se puede agarrar la vaquilla! ¡No me vale! ¡Fuera! La vaquilla hay que respetarla siempre al máximo, ¿vale? ¡Todo a cuerpo limpio! ¡Otro más! ¿Cómo van? Que yo no me he enterado. ¡2-2! ¡Me parece bien! ¡Un minuto, chicos! ¡Vamos, Samuel! ¡Ay, madre! ¡Miradios, amarillos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡3-2 por el equipo amarillo! ¡Llámalo, Samuel! ¡Llámalo, Samuel! ¡Megachitos! ¡Equipo a todo! ¡Todo en Luis! ¡3-2 segundos! ¡Vamos, Samuel! ¡3-2 segundos, Samuel! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Vamos, Samuel! ¡Esperemos a ver el armo aquí, eh! ¡Espero, bueno! ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo! ¡A ver, ven, Inna! ¡Vamos a ver el armo! ¡Ven, Inna! ¡Valoria, cuenta atrás! ¡10! ¡Los oigo! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡6! ¡2! ¡1! ¡Cuando acabe esto, estoy trabajando! ¡Estoy trabajando! ¡Torires, por favor! ¡Vale, ahora! ¡Cuando me dais! ¡Vagredos! ¡Aguanten el mayor tiempo posible! Bueno, Florito, cuando puedas, sacas a Maripi. En cuanto pongamos un pie fuera de las fichas, estamos eliminados. ¡Silencio! ¡Eliminado! ¡Eliminado! Nos saltamos quietos. ¡No me vais en la plaza! ¡Ay, ay, ay! ¡Olo, lo, 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 lo! ¡Eliminado! ¡Bien, Chabu! ¡Bien, Chabu! ¡Bien, Chabu! ¡Eliminado! 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 ¡Se ponen los espados! ¡Se van allá! ¡Silencio, silencio! ¡Oye, José Tomás! ¡Qué miedo ha pasado! ¡Ay, madre! ¡Los nuevos chicos en el callejón! ¡Vamos, Samu! ¡Eliminado! ¡Dos por dos! ¡Bien, Samu! ¡Punto! ¡Bien! ¡Y fuerte, fuerte aplauso para el equipo Amarillo! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Vamos a saltar la vaquilla, que no es más fácil! ¡Joder! ¡Aviendo las piernas! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Eliminado! ¡Atul! ¡Eliminado! ¡Vale, ese tío! ¡Santía de cabeza! ¡Fuerte el aplauso a Valoria! ¡Quieta, Apul! ¡Quieta, chaval! ¡Fuerte el aplauso a Valoria! ¡Quieta! ¡Ya para allá! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡No me vais a ir al callejón! ¡Los quedan dos atunes y una chica! ¡No me vais al callejón! ¡Por favor, no me va a ir al que esté por fuera! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Oh, lo, lo, lo! ¡Oh, 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 lo, lo, lo! ¡Ay, madre! ¡Sí, que despacito vais! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Vale! ¡Venga, cogemos el tablero, chicos! ¡Rápido, aprovechamos! ¡Hola! ¡Llama, llama a la vaca, tú! ¡Cuidado, chicos! ¡Otra de pa' suelo! ¡Llama, llama! ¡Venga! ¡Apulcadito, fenomenal! ¡Venga, chicos, correr! ¡Aprovechamos! ¡Aprovechamos, chicos! ¡No os paréis! ¡Ay, madre! ¡Al profesor de inglés! ¡Toma! ¡Al profesor de inglés, Toco! ¡Aprovechamos, chicos! ¡Ey, ey, ey! ¡Llama! ¡Venga, chicos! ¡Rápido! ¡Ay, madre! ¡Madre mía! ¡Qué miedo gastar en Valoria! ¡Venga, chicos! ¡Mirad un clarito! ¡Su primera carrera! ¡Fuerte el aplauso, Valoria! ¡Rápido volvemos, chicos! ¡Aprovechamos! ¡Aprovechamos! ¡Apule, rápido, correr! ¡Apule! ¡Se la traigo vos! ¡Ay, madre! ¡Mirad un clarito! ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Venga, chicos! ¡Una carrera de equipo azul clarito! ¡Tú la de arriba o qué? ¿Eh? ¡Aprovechamos, apule! ¡Aprovechamos ahora! ¡Rápido, chicos! ¡Vamos! ¡Se me quedó sin batería! ¡Vamos al tablero, chicos! ¡Azul oscuro! ¡Vamos rápido, azul clarito! ¡Rápido, rápido! ¡Se cae muy despacio! ¡Corren! ¡Aprovechad ahora! ¡Ay, madre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! ¡Ay, madre! ¡Qué rumbia! ¡Qué rumbia! ¡Voy a llamarla ya! ¡Chicos! ¡Aprovechamos! ¡Ahí! ¡Aprovechamos! ¡Que me toque llamar la luna! ¡Aleluya! ¡Y fuerte! ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Del miedo! ¡Pero es normal! ¡Toriles! ¡Florito! ¡Cuando puedas! ¡Le damos suelta a la siguiente de las vaquillas! ¡Chicos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Cuidado, naranja! ¡Aprovechamos, chicos! ¡No te estés despistada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rápido, chicos! ¡Rápido! ¡Fíjense rápido! ¡Ey! 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 ¡Naranja! ¡Que no venía! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Llamala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieta! 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 ¡Sigue! 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 ¡Aprovechamos los despistes! ¡Ay, madre! ¡Vamos, amarillos! ¡Aprovechamos ahora que está con las naranjas! ¡Hola, Samus! ¡A superman! ¡Samos! ¡No te agarres que es pedo que hay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, naranjas! ¡Aprovechamos que coja el amarillo ahora! ¡Avanzamos un poquito, naranjas! ¡Venga, fenomenal! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Volvemos! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Aprovechamos, chicos, naranjas! ¡Aprovechad rápido! ¡Suelen y de vuelta a cuatro! ¡Ahí, eso es! ¡Esperamos! ¡Venga, chicos! ¡Cuando esté despistada! ¿Hacemos que ya parió o qué? ¡Arriba! ¡Ay, madre! ¡Ahora, buenas, naranjas! ¡Vamos! ¡Vamos, naranjas! ¡Aprovechamos! ¡Ja, ja, el saco! ¡Venga, chicos! ¡Amarillos! ¡Aprovechamos! ¡Rápido, rápido! ¡Tienes muy rápido! ¡Venga, venga, naranjas! ¡Venomenal! ¡Aprovechad, aprovechad! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, mar! ¡Píllala, coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz! ¡Bien! ¡La última carrera que os queda, naranjas! ¡Si llegáis aquí, ganáis! ¡Amarillos! ¡Dale, dale, vamos! ¡Ya andáis! ¡Venga, jugamos al despiste! ¡Aprovechamos, naranjas! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga por ella! ¡Venga, venga por ella! ¡Venga, que no queda nada! ¡Ya arranca en el aire! ¡Venga, naranjas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, naranjas! ¡Aprovechamos! ¡Ella está el último esfuerzo! ¡Ganador y el último esfuerzo! ¡Un aplauso! ¡Maribarros! ¡Huez punto! ¡Ganador! ¡Y fuerte, fuerte!